Yo no le he caído en ningún banco. Ok, mire esto, quite la sombrilla de ahí por favor, que no va nada. Mire esta carrera, dele sonido por favor. Para ver que ustedes encuentran, si encuentran el error. Mire esto, ok. Le hicieron buh a la persona que ganó. ¿Por qué? Esto es una carrera de mujeres. Ajá. Entonces resulta, venga aquí por favor. Venga aquí ya, que nos vamos, nos vamos. Resulta que un hombre que se cree mujer, los llamados trans, ganó la carrera de mujeres. Cuando él ganó, en primer lugar le hicieron buh. Así se fue, ¿no es? Un hombre que se cree mujer, los famosos llamados trans, ganó la carrera y le hicieron buh. Mire, mire, mire. ¿Porque no es una mujer? No, no es una mujer, déjese de eso. No es una mujer, es un hombre. Pues entonces le hicieron buh. Le hicieron buh ahí. Nosotros no lo vamos a hacer buh a ustedes, porque mañana a las 11.30 aquí estaremos, si Dios quiere. Gracias.